Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de poder presentar en este ciclo de teleconferencia del Departamento de Imágenes de ALAT. Recordarles que la próxima semana vamos a estar con el Congreso Anual de ALAT que va a realizarse en Santiago de Chile, donde hay un capítulo también de... el capítulo de imágenes va a tener secciones donde va a estar participando, así que están todos invitados y esperamos verlos en Santiago durante los próximos días. Como bien decía el doctor Previgliano, en la charla del día de hoy, en los próximos minutos vamos a conversar respecto del timo, un órgano olvidado dentro del mediastino que en el tiempo ha ido adquiriendo un poco más de notoriedad y es importante que todo radiólogo sea capaz de poder identificar elementos que permitan hacer una adecuación tanto diagnóstica como también pronóstica de los pacientes y así ayudar a nuestros médicos tratantes en el manejo de esta patología. No tengo conflictos relevantes a lo que voy a presentar en los próximos minutos y los objetivos que vamos a ver, los temas básicamente tienen que ver con reconocer las características de las patologías del timo más frecuente, cómo podemos nosotros como radiólogos apoyar y aportar tanto en el diagnóstico como en los elementos necesarios para poder hacer una correcta etapificación cuando encontramos una neoplasia de origen tímico y algunos elementos que tienen que ver con las recomendaciones de reporte estructurado del International Thymic Manalina Scientist Group, que es la agrupación multidisciplinaria que trabaja principalmente en lo que es patología tímica. Por tanto, es un consenso de expertos de muy alto nivel de todas partes del mundo en esta patología. Hace ya casi dos mil años, Galeno fue la persona que primero llamó la atención al timo. Dijo que el timo era donde se asentaba el alma humana. De hecho, timos en griego se traduce como alma, motivación de vivir. Y ya en el siglo XX empezó a verse la gran importancia que tenía el timo dentro de la función inmune principalmente, ya que es el órgano linfático que es responsable primordialmente del desarrollo y la maduración del sistema inmune, particularmente en la infancia. Pero en los últimos años, las últimas décadas, se ha visto que además ese rol se extiende hacia la etapa adulta. Es altamente sensible a estresores corporales, como pueden ser las infecciones, las neoplasias, procesos quirúrgicos, uso de quimioterapia, donde, como vamos a ver, puede tener un periodo de rápida atrofia por depresión de toda la carga linfocítica que tiene y puede reaparecer después con un crecimiento aún mayor al que tenía de base. Ahora, en la infancia el timo siempre es un componente importantísimo del mediastino y es parte del día a día de nuestros colegas, los radiólogos pediatras. Y cuando aparece en el adulto siempre tiende a ser una complicación. Los radiólogos de adultos no estamos habituados a tener masas donde normalmente vive el timo y por tanto puede llevar a cierto grado de temor el cómo enfrentarlo. Y eso está dado básicamente porque el timo va involucionando, especialmente desde la niñez y en la adolescencia se va notando mucho, que va involucionando con reemplazo graso. Y en los adultos se va haciendo cada vez más imperceptible. Sin embargo, en cualquier edad puede volver a reaparecer en concomitancia con esto que habíamos conversado de cambios en la actividad inmune. El timo normal se ha ido viendo cada vez más en la medida que estamos haciendo exámenes de tomografías computadas, cada vez más rutinarias para distintos tipos de indicaciones. Ya hace casi 10 años se hizo una primera aproximación de qué es lo que se debía considerar como el timo normal y el grupo del MGH en Boston, liderado por la doctora Ackman, categorizó en tres categorías principales el timo de características normales. El timo de tipo 1 es aquel donde vemos muy pocas estrías de tejido blando en el mediastino prevascular y principalmente lo que tenemos es tejido adiposo. En el tipo 2 tenemos una mezcla de un 50% de tejido con densidad de partes blandas y un 50% de grasa que interdigita con el tejido, como podemos ver acá. Y el tipo 3 es uno donde predomina el tejido con densidad de partes blandas y donde podemos ver, por supuesto, algunas estrías de tejido graso, pero más del 75% de este componente es de partes blandas. También se han hecho intentos de caracterizar en morfología y estos son los dos patrones más habituales de ver. Este sin duda es el más común que vemos cuando vemos timo en el adulto que es esta morfología triangular donde las partes blandas del timo se acomodan dentro del espacio que le proporcionan las hojas pleurales y los grandes vasos, principalmente el contorno del arco aórtico y, importantemente, es que no deforma y hay una curvatura suave de las hojas pleurales del aspecto anterior de los lóbulos superiores. También podemos encontrar esta morfología que se ha denominado cuadrilátera donde tiende los lóbulos laterales a tener esta morfología casi rectangular y en grandes series se han hecho mediciones y, en general, la longitud anterior-posterior en la mediana de estos está en alrededor de 1.8 centímetros con, perdón, el promedio, la media, 1.8 con una desviación estándar de 0.5 centímetros. Es decir, si encontramos un timo con una longitud anterior-posterior de más de 2 centímetros estamos fuera del rango de normalidad. Y el grosor de los lóbulos triangulares como para tener una referencia es de 1.6 centímetros y de 2.2 en el caso de los lóbulos cuadriláteros. Eso como para tener una referencia general de qué es lo que se considera un timo de características normales. Ahora, cuando encontramos una lesión en el mediastino prevascular una de nuestras primeras funciones como radiólogos es poder, idealmente, caracterizar esta lesión en una de estas dos categorías por el impacto que tiene en el manejo del paciente de la lesión en particular. Y así tenemos principalmente una categoría no neoplásica es decir, patología de muy baja incidencia de malignidad o ninguna, tal como el remanente tímico la hiperplasia tímica y los quistes tímicos y aquellas que son de estirpe neoplásica donde tenemos dos patologías principalmente de la línea tímica que es el timoma y el carcinoma tímico y el linfoma también puede presentarse dentro del mediastino prevascular y como patología neoplásica también tenemos que poder distinguirla de forma de orientar el manejo que va a tener por parte de los médicos oncólogos, por ejemplo. Ahora, para poder identificar dónde se encuentra esta lesión ustedes deben recordar de que existen múltiples compartimentalizaciones del mediastino por distintos autores está la categorización de Fraser-Parré, la de Felson, la de Heitzman la gran mayoría, los dos más importantes principalmente son los de Fraser y los de Felson dividían el mediastino principalmente en compartimentos anterior, medio y posterior si bien los límites estaban definidos principalmente por radiografía de tórax hoy por hoy la categorización y la caracterización de las lesiones que encontramos en el mediastino se hace principalmente por tomografía computada la radiografía nos va a ayudar para identificarla pero para caracterizarla la tomografía computada es la técnica de mayor utilidad Hace ya algunos años la ITMIC, este grupo que yo les había comentado de patología tímica propuso una compartimentalización del mediastino pero esta vez basada en tomografía computada Ahora, excede el tiempo que tenemos para ir revisando uno por uno los compartimentos pero como ustedes pueden ver el compartimento prevascular que es el que está representado en esta imagen axial y en este dibujo en sagital principalmente es lo que se encuentra posterior o profundo al aspecto del esternón e inmediatamente anterior a lo que es la superficie anterior del corazón y los grandes vasos del mediastino y esta es la zona donde vamos a abocarnos en los próximos minutos en el mediastino prevascular Ahora, la tomografía computada como les decía es la primera técnica, la técnica de elección para impresar a caracterizar las lesiones y nos da muy buena información que tiene que ver con los contornos con la atenuación de la lesión, presencia o no de calcificaciones pero en algunos casos pudiera quedar más limitado en lo que se refiere a determinar infiltración por ejemplo, qué tan comprometido está esta estructura vascular por ejemplo el arco aórtico, cuánto es el grado de infiltración que tiene porque obviamente eso va a cambiar el manejo que se le puede ofrecer a este paciente Por otro lado, la resonancia magnética ha ido adquiriendo cada vez más un rol relevante en la caracterización de las lesiones tímicas principalmente porque nos va a entregar gran detalle tisular y mediante la utilización de las características especiales a través de distintos pulsos, secuencias para poder utilizar esta mayor información tisular podemos tener más datos valiosos que nos van a permitir caracterizar las lesiones e incluso identificar aquellas que no debieran manejarse de forma agresiva y debieran ser solamente consideradas como lesiones benignas como vamos a ver más adelante Ahora, el uso de las técnicas disponibles en todo resonador clínico que está disponible es desde las técnicas, por ejemplo, las secuencias ponderadas en T1 dentro y fuera de fase que están en todos los resonadores dan muchísima información respecto a las lesiones del mediastino En los equipos más modernos, esto se ha ido desplazando y ahora se utilizan las secuencias Dixon multi-eco dentro y fuera de fase pero ellos nos permiten caracterizar y determinar cuantitativamente la caída de la señal en T1 de algunas lesiones y esto los va a indicar si es que existe presencia de grasa microscópica que es lo que habitualmente esperaríamos ver en tejido tímico normal o hiperplásico y esta cuantificación, esta relación numérica se denomina chemical shift ratio y esto permite caracterizar con mayor precisión qué es lo que está pasando con esta lesión que está acá Como ustedes pueden ver, se mide una región de interés en la lesión del mediastino con comparación a la musculatura paravertebral o la musculatura dorsal de ese mismo segmento y se compara en la secuencia tanto dentro o fuera perdón, fuera de fase y dentro de fase para tener esta medición ¿Y cuál es la importancia de esta medida, de este número? Es que nos permite determinar con alta certeza aquellas entidades que son no neoplásicas En series que ya a los comienzos del año 2000 se empezó a utilizar esta técnica y la cuantificación de esta relación de la caída de señal permitió ya en el año 2007 este fue uno de los primeros grupos que trabajó en esto del doctor Hinaoka ver que aquellos que tenían una relación cercana a 0.5 correspondían a timo de características normales o timo hiperplásico es decir, sin células neoplásicas y en aquellos donde se acercaba a uno era altamente sugerente de neoplasia tímica o un linfoma por ende también un proceso neoplásico pero esta simple medición permite hacer la gran diferencia en poder separar aquellas que son lesiones que no voy a tocar que las voy a dejar en paz versus aquellas que amerita una mayor intervención o una mayor precisión o un estudio histológico dirigido ahora el rol del PET-CT como toda lesión neoplásica siempre está la tentación de decir ya ok sospechamos neoplasia hagamos un PET-CT en la patología tímica el rol del PET-CT es bastante más acotada en el sentido de que el tejido tímico normal en casi el 80% de los pacientes menores de 15 años va a tener captación de FDG y si bien va disminuyendo en la medida que entramos a la edad adulta hay un porcentaje importante donde sigue captando vigorosamente el FDG y en el caso de las lesiones que son comprobadamente neoplásicas donde se contó con esta medición lo que se vio es que la superposición de los valores del submáximo es tan amplia que no permite hacer discriminación por ejemplo de los tipos histológicos si bien se asume de que aquellos que están en rangos más bajos tienden a ser timomas y aquellos que son lesiones con un mayor valor de captación especialmente cuando son mayores de 7 tienden a ser carcinomas tímicos y en las distintas series que se han hecho no se ha visto que exista una evidencia robusta que hable de su rol pronóstico es decir ni la captación elevada del FDG ni los hallazgos específicos de la parte PET del PET-CT contribuyen para hacer una disquisición del pronóstico de ese paciente en particular ahora ¿cómo enfrentamos una vez que ya encontramos que hay una lesión del mediastino? ¿cómo podemos ir acercándonos a qué de qué trata esto? partamos por lo más básico el remanente tímico corresponde a timo normal es decir aquel timo que ha ido involucionando con un poco menos de intensidad en el paciente adulto donde todavía existen estas estrías de tejido blando que se encuentran en el mediativo prevascular pueden ser más densos y ser como un timo de categoría 3 o un timo de categoría 2 como es este e incluso puede tener una morfología un poco más nodular pero siempre con estas estrías de grasa adentro elementos que ayudan a decir de que esto es un remanente tímico es que el el timo se está ubicando en el dentro del mediastino y no deforma el contorno de las hojas pleurales además podemos ver en la tomografía de que hay un plano de clivaje graso y tenemos alguien que tiene el audio abierto ya y que en general corresponde a timo o de tipo 2 o de tipo 3 en general ahora esto varía cuando nos enfrentamos a la hiperplasia tímica en la hiperplasia tímica lo que vamos a tener es una proliferación de células de características normales células tímicas normales y este es un ejemplo de una mujer con cáncer de mama que está en tratamiento con con quimioterapia y esta es la tomografía computada que se toma al finalizar el ciclo de quimioterapia y en el control a los 4 meses ya sin quimioterapia lo que vemos es esto vemos un aumento de tamaño y de densidad de tejido blando a nivel del mediastino prevascular entonces aquí obviamente en un paciente oncológico se encienden todas las aletas de que estamos hablando acá que está pasando es este un tejido que tenemos que asumir que es neoplásico que hay una una diseminación hacia el mediastino y la verdad de las cosas es que esto corresponde a lo que se conoce como hiperplasia tímica de rebote en la hiperplasia química de rebote lo que tenemos es que en general el timo responde al estrés con una depresión de todas las células que tiene en el tejido que habitualmente vive en el mediastino prevascular disminuye su tamaño por ende y puede llegar a reducir tamaño hasta un llegar hasta un 40% de lo que era inicialmente sin embargo cuando retiramos el estresor normalmente debiera volver a su estado basal que es lo que está representado en esta línea amarilla sin embargo hay un porcentaje no menor que puede llegar hasta un 40% de pacientes en estas condiciones donde en este proceso de recuperar el tejido que tenía basalmente aumenta de tamaño y se eleva y puede llegar a medir hasta un 50% más de lo que era en forma basal y eso después en el tiempo tiende a volver a el estado inicial ahora eso puede tomar tiempo incluso puede llegar a en un 10 a un 20% puede llegar a demorar hasta dos años para poder llegar a su estado basal pero esto desde el punto de vista del perfil temporal se está comportando como una hiperplasia tímica de rebote pero no basta con que nosotros le digamos que esto parece ser hiperplasia tímica y es una hiperplasia tímica de rebote está descrito existe sino que nuestros oncólogos necesitan certezas entonces ahí entra la resonancia magnética nosotros le podemos hacer resonancia magnética y con una simple secuencia dentro fuera fase de t1 podemos ver de que hay caída de señal de la grasa y lo cuantificamos y eso corresponde al chemical chip ratio de 0.52 y como sabemos de todas las series que se han publicado que han estudiado esta técnica eso corresponde a una de dos cosas o tejido tímico normal o tejido tímico hiperplásico es decir células normales más grandes más un mayor número que lo que tenía previamente y esto tranquilidad para el paciente tranquilidad para el médico tratante no tenemos que hacer nada más seguimiento habitual otra de las patologías que son muy importantes de tener en cuenta porque son patologías que se denominan do not touch es decir son de manejo porque se consideran patologías benignas dentro de ellos cae el quiste tímico el quiste tímico tendía a ser considerado un remanente embrionario o que se producía en aquellos pacientes que tuvieron un linfoma fueron tratados quimioterapia radioterapia y quedó una lesión residual pero la práctica se ha visto que en la medida que ha ido aumentando el número de exámenes que hacemos de tomografía computada cada vez vemos más esta entidad desde el punto de vista de tomografía computada lo que vamos a ver es una lesión muy similar a esta que puede estar ubicada en esta posición también la vemos acá donde tenemos una lesión de paredes muy finas o imperceptibles que no tiene un componente sólido no tiene septos y no realza tras el uso medio de contraste ahora la densidad uno quedaría muy contento si es que esto fuera una densidad en rango líquido que fuera una lesión hipodensa en rango líquido claro todos nos quedamos muy tranquilos pero no es inhabitual que el quiste tímico tenga un alto contenido celular y por ende su densidad tomográfica se sale dentro de los rangos que consideramos una lesión líquida de punto de vista quístico puro entonces ahí siempre entra la duda bueno esto es una lesión que es quística con contenido celular alto o es una lesión con densidad de parte blanda una lesión sólida ahora en resonancia nos ayuda muchísimo porque las características del líquido son muy notorias aquí tenemos una secuencia ponderada en T2 con saturación grasa y podemos ver alta intensidad de la misma lesión hiperintensidad en secuencias ponderadas en T2 con un T1 que puede ser iso o hipointenso pero el sello lo da la secuencia T2 y especialmente cuando tenemos saturación grasa eso brilla muy evidentemente y este es un ejemplo aquí tenemos una lesión con densidad de parte blanda donde tenemos una si medimos la densidad de esto tiene 40 unidades housefield cuando se le hace una evaluación con resonancia en el T1 es hipointenso en el T2 muy hiperintenso y en el T2 pre y post contraste vemos de que no hay realce tras la administración de medio de contraste paramagnético es decir los elementos característicos que nos indican que esta es una lesión quística corresponde a un quiste tímico y en los estudios de seguimiento que se han hecho ya también del grupo del MGH en Boston hay varias han seguido quistes tímicos solamente observación por imágenes no con manejo quirúrgico que ya lleva más de 5 años ninguno de ellos tuvo ningún tipo de transformación ni aparecieron lesiones sólidas ni aparecieron septo y no se modificaron significativamente por tanto es seguro de no hacer mayor manejo agresivo en estos casos ahora las lesiones neoplásicas tienden a ser de estas estirpes las que vamos a mencionar brevemente principalmente lo que está referido al timo que tiene que ver con las lesiones epiteliales de tipo timoma y en aquellas que son carcinomas tímicos por supuesto el linfoma es uno de los grandes elementos o los grandes diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer en patología del mediastino prevascular y por supuesto también tenemos otras como pueden ser los carcinoides las células germinales o metástasis pero nos vamos a enfocar en los primeros tres ahora cuando tenemos que caracterizar una lesión las recomendaciones que hace la ITMIT tiene que ver con las características primarias que habitualmente son las que tenemos que informar en cualquier lesión que identifiquemos desde el punto de vista tomográfico uno tiene que ver con la localización por supuesto el tamaño el contorno y desde el punto de vista tomográfico podemos aportar además con la información del grado de atenuación que tiene la lesión presencia o no de calcificaciones y otro de los elementos que tenemos que ir a buscar dirigidamente desde el punto de vista radiológico tomográfico es el contacto especialmente cuando estos son de mayor de un 50% con las estructuras adyacentes y si es que podemos identificar un plano de clivaje graso con la entre la lesión y las estructuras del mediastino ahora otros elementos que siempre debemos ir a buscar y mencionarlos en nuestros informes especialmente cuando tenemos una lesión mediastínica son aquellas que se han denominado características secundarias que tienen que ver con sospechas de extensión o compromiso local como puede ser el derrame pleural muy importante las alteraciones del parínquema pulmonar inmediatamente adyacente a la lesión que indicaría algún grado de infiltración cuando hay elevación diafragmática recuerden que ese sector del mediastino transcurre discurre el nervio frénico por tanto es uno de los elementos que tenemos que ir a buscar y describir y la presencia de adenopatías nódulos pleurales y enfermedad metastásica a distancia por supuesto la categorización del punto de vista oncológico por muchas décadas correspondió a esta que se denomina Masaoke-Cove el Masaoke-Cove es principalmente una categorización del punto de vista histopatológico porque era lo que se podía hacer como diagnóstico del punto de vista de las imágenes pocas veces se podía aportar pero en la medida que hemos ido mejorando las características de nuestros equipos el grado de resolución espacial y tisular podemos aproximarnos bastante bien y en ese sentido se refleja bastante bien lo que nosotros describimos en nuestros informes con los hallazgos histopatológicos y a eso es lo que tenemos que nosotros aportar tenemos que ser capaces de poder proporcionar todo este tipo de información al médico tratante de forma que tenga más o menos claridad de qué es lo que puede encontrar por ejemplo al momento de entrar a pabellón la categoría 1 es aquel tumor que está completamente encapsulado y que no tiene ningún tipo de invasión o infiltración hacia los tejidos adyacentes después después vienen las categorías 2 donde hay invasión microscópica la A es principalmente que rompe la cápsula y la B ya es una invasión macroscópica de la grasa que está inmediatamente adyacente y ya las 3 y las 4 tienen que ver con invasión de las grandes estructuras del mediastino y del pulmón del tórax y ya las 4 con diseminación ya sea regional local o a distancia traigo esto a colación porque la gran mayoría de sus médicos especialmente si son cirujanos de tórax esta es la categorización con la cual se sienten más cómodos con la que han trabajado por muchísimos años y de hecho si bien ya está con gran difusión lo que es el TNM8 de patología tímica y ya nos estamos moviendo al TNM9 en estudios que se han hecho respecto al nivel de incorporación o adherencia a este tipo de categorización se vio de que el 87% de los cirujanos de tórax y de los oncólogos médicos siguen utilizando el masaboke COVE porque les da la comodidad de aquel categorización ampliamente conocida por mucho tiempo pero están transicionando en forma gradual lenta a el TNM es de esperar de que ahora que ya va a empezar a utilizarse más el TNM de la novena edición donde incorpora otros elementos donde nosotros sí estamos aportando que tienen que ver con el tamaño de la lesión donde se van a discriminar los T1A y los T1B de acuerdo a un punto de corte de 5 centímetros y también para incorporar el hecho de la identificación de las lesiones del nervio frénico que se ha visto que en el pronóstico en el tratamiento no es tan ominoso como se creía inicialmente pero desde el punto de vista nuestro como radiólogos toda la información que nosotros les tenemos que entregar viene de lo que hemos visto en las diapositivas anteriores y hacia allá tenemos que movernos y aportar este tipo de información el timoma es la neoplasia destilpetímica que debemos que estar siempre alertas y en búsqueda de porque si bien son tumores benignos o malignos de bajo grado corresponde al 20% de todas las neoplasias del mediastino y es la neoplasia del mediastino prevascular más habitual de ver en el adulto el peak de prevalencia está alrededor de la quinta sexta década pero es muy poco sintomático y en general lo que vamos a ver es cuando hay síntomas compresivos por eso hay que tener mucho nivel de alerta en la visualización cuando estamos evaluando una tomografía computada solicitada por cualquier otro motivo porque ese puede ser el momento en que vamos a detectar un timoma en un estadio precoz y antes de que alcance a tener sintomatología clínica los timomas pueden ser invasores o no invasores también este es un ejemplo de un timoma como esperaríamos ojalá encontrarlo como pueden ver esta lesión ovalada en el medastino prevascular que es con densidad de partes blandas y lo que siempre tiene que llamar la atención porque uno podría decir bueno a lo mejor es un linfonodo no le voy a dar mayor importancia pero fíjense en los contornos de las hojas pleurales normalmente debiera tener una curva suave como vemos aquí representada en esta línea verde y en este caso a izquierda vemos que el contorno se ha deformado y eso nos habla del grado de proliferación celular y la compactación que existe dentro de esta formación nodular que ya no se está acomodando dentro del tejido tímico es decir esto no es hiperplasia no se está acomodando y si bien esa detección fue a resección y confirmaron de que era un timoma y corresponde a un masa oca cove 1 es decir un tumor completamente encapsulado pronóstico de sobrevía sobre el 90% a 10 años este otro caso como pueden ver es una lesión de mayor tamaño que en la radiografía de tórax se pudo detectar esta deformidad del contorno a derecha que obviamente levantó todas las alertas y se solicitó una tomografía computada que nos permite identificar dónde se ubica esta lesión su grado de extensión su realce homogéneo tras la administración de medio de contraste y su grado de contacto que tiene con el saco pericárdico ahora vemos de que existe un plano de clivaje graso y eso nos deja con algún grado de tranquilidad pero cuando se resecó se vio que era un 2A que corresponde a invasión microscópica transcapsular es decir no ha habido una invasión hacia ninguna de las estructuras relevantes del mediastino especialmente las estructuras vasculares también tiene buen pronóstico este es otro caso un timoma de mayor tamaño como ustedes pueden ver marcada deformidad de la hoja pleural está haciendo masa contra el pulmón izquierdo en este caso se hizo un PCT ávido captación del FDG y este caso era un masa OCA COVE 2B en este caso nosotros levantamos nuestra preocupación porque no se veía muy bien el plano de clivaje con el arco órtico y al momento de entrar a pabellón pudieron ver que en realidad era factible de nuclear y se vio de que tenía una invasión de la grasa adyacente afortunadamente no comprometía las estructuras vasculares que no es lo que pasa aquí o sea aquí ya podemos ver que esta lesión mediastínica se ha extendido y ha invadido la vena cava superior y esta se extiende por la vena cava superior hacia caudal llegando en este caso llegaba hasta la unión atrio cava en pabellón se vio de que había una invasión del pericardio extensa y hubo sospechas de que hubiera compromiso además del arco aórtico afortunadamente no fue así pudieron resecar no quedó R0 pero quedó algo de tumor remanente pero se pudo disminuir el volumen de la lesión este correspondió a un masado que COVID-3 ya de punto de vista tomográfico podíamos decir eso porque había invasión de grandes vasos y estas son reconstrucciones coronales donde podemos ver que la lesión ya en tomografía computada podíamos ver que llegaba hasta el atrio derecho y del punto de vista de la resonancia magnética confirmamos de que esta es una lesión altamente sugerente de neoplasia no hay caída de la señal y tenía un chemical shift ratio superior a 1 es decir todo apuntaba a que esto era una lesión neoplásica sin lugar a duda el carcinoma tímico es la siguiente lesión de estirpe tímica que nos lleva a preocupación porque estos son bastante más agresivos que los timomas aunque sea un timoma invasivo la estirpe y el grado de diferenciación que se produce es mayor el tema además es que al momento en que nosotros hacemos el diagnóstico del carcinoma tímico ya el 65% ya tiene metástasis al momento en que podemos identificarlo y para cuando ya está hecho el diagnóstico en general la cápsula ha sido completamente invadida por células atípicas y eso nos lleva a que la sobrevida a 5 años cae dramáticamente porque rara vez lo vamos a encontrar en este estadio y si lo encontramos ya en los estadios más avanzados obviamente la sobrevida va cayendo muy importantemente a los 5 años como se ve el carcinoma tímico principalmente son estas lesiones bastante más heterogéneas tienden a ser más lobuladas rápidamente invasivas como puede ser este y al momento en que se hace el diagnóstico en general lo que estamos viendo ya es aparte de la invasión local vemos diseminación regional en este caso lo que se pudo ver además es que tenía estas lesiones pleurales que se denominan drop metástasis lo que hace es que algunas de estas células tímicas caen a la cavidad celómica de la pleura y ahí encuentran un nicho muy nutritivo donde poder desarrollarse y empiezan a crecer a gran velocidad y formando estas grandes formaciones quísticas derrame pleural que tiende a locularse rápidamente y tienen por ende un pronóstico peor puede ser bastante difícil diferenciar un carcinoma invasivo de un carcinoma tímico el manejo tiende a requerir una confirmación histológica el linfoma sin duda que es la entidad que es nuestro diagnóstico diferencial porque es la segunda causa de masa mediastínica en el adulto tiende a verse en personas más jóvenes cuál es la ventaja es que si hacemos el diagnóstico de linfoma estos responden muy bien a la quimioterapia y la involución que se produce es bastante notoria este es un caso donde se hizo el diagnóstico con esta distribución como ustedes pueden ver muy bastante homogéneo compromete en forma simétrica todo el mediastino prevascular y ya a los tres meses de quimioterapia ha ido reduciendo de tamaño con algunas zonas de necrosis dentro de la lesión primaria puede llegar a ser difícil de diferenciar especialmente cuando la lesión no es muy grande tenemos que pensar siempre en el componente edad como para orientar para un lado u otro cuando este compromiso homogéneo dentro del mediastino prevascular también puede ayudar y si hay compromiso de otro grupo ganglionario ahí ya bastante más nos ayuda a poder decir ya esto va por el lado de un síndrome linfoproliferativo y si bien está descrito de que los linfomas tiendan a tener un poco más de derrame ojo porque en los timomas y en los carcinomas tímicos los trop metástasis su primera manifestación es derrame pleural ya y estamos entrando a la última fase que tiene que ver cómo seguimos estas lesiones una vez de que ya se ha operado el paciente ya se hizo la recepción y ya se categorizó nos van a pedir estudios de seguimiento y les puede tocar de que el médico el oncólogo les pregunte bueno hasta cuándo debiera yo seguir a este paciente se ve que anda muy bien llevamos dos años y todo está impecable en el lecho quirúrgico que es lo que que recomiendas que hagamos y debo decirles de que hay poca evidencia respecto de qué hacer y hasta cuándo seguirlo ahora los únicos que han hecho alguna declaración que tiene que principalmente es una opinión de expertos es el consenso que hizo la sociedad europea de oncología médica donde ellos propusieron ya el año 2015 pasado su buen tiempo proponen este esquema de seguimiento que tiene que ver principalmente tener una tomografía computada de base posquirúrgico y que se adquiera a los tres meses como ustedes pueden ver opinión de expertos con nivel de evidencia bajito para aquellos timomas que terminaron siendo R0 y en estadios precoces lo que ellos recomiendan es hacer tomografía anual por 5 años y después cada 2 años para aquellos que son timomas que están en estadios más avanzados o carcinomas tímicos o aquellos donde no se logró R0 terminaron siendo R1 o R2 en general tomografía cada 6 meses por 2 años y después se sigue en forma anual pero ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo recomendarían seguirlo? y el consejo al cual llegaron es que el seguimiento debiera ser por no menos de 10 idealmente por 15 años entonces esas son recomendaciones que se le pueden dar a nuestros médicos tratantes a nuestros oncólogos respecto de la periodicidad en que debiera estarse haciendo el seguimiento de estos pacientes ¿por qué es importante? mientras preparadas los últimos retoques de esta presentación surgió este caso le doy gracias a la doctora Leal que debe estar por ahí por hacer notar este este casito que llegó a nuestra institución esta es una paciente que tiene todos sus controles en otra institución y que estas imágenes se recuperaron desde ese entonces ella se operó en el año 2014 de un timoma B1 de tipo B1 histológico y un masado que 2 y en ese entonces se hizo un seguimiento precoz este es del mismo año a los cuatro meses posquirúrgicos se hizo esta tomografía que no mostró ningún hallazgo y que se vio de que estaba todo bastante bien en el lecho quirúrgico la paciente se controló por dos años y después abandonó todo tipo de control en la institución donde se estaba viendo y diez años después a raíz de una fractura de de tibia que tuvo que la operaron y ya estando en quinesioterapia de rehabilitación le refiere al quinesiólogo de que está con disnea que le cuesta hacer los ejercicios quinésicos que le están indicando se pidió una radiografía de tórax y rápidamente terminó en una tomografía que se hizo y mostró esto diez años posquirúrgicos y vemos que tiene este derrame pleural extenso a derecha y estas lesiones pleurales múltiples que se realzan tras la administración del medio de contraste de gran tamaño y que tienden a confluir en el domo diafragmático y en los recesos cotofrénicos también el mensaje tiene que ver con el no abandonar estos controles porque las lesiones de la diseminación regional del timo pueden tomar años en aparecer y en este caso diez años después estamos en esta condición y el mensaje también es que cuando estén controlando un paciente que ha tenido una recepción de patología tímica tienen que tener un alto nivel de sospecha revisando las imágenes que se habían hecho en este otro lugar en esta otra institución el año 2016 dos años después de haberse operado tenemos estas imágenes y podemos ver de que existían estas minucias pequeñísimos nódulos que están en contacto con las cisuras y que en su momento fueron lamentablemente interpretados como linfonos intrapulmonares y no se les dio la relevancia requerida recordarles de que la patología tímica y las drop metastasis van a tener su distribución por las superficies pleurales por tanto si ustedes ven estas lesiones sean más sospechen más inquisitivos no se queden con que debe ser un línfono pequeñito que está ahí en la cisura esto debe seguirse debe asumirse de que esto pudiera ser una lesión metastásica y no dejarlo estar por tanto alto nivel de sospecha en todos nuestros seguimientos ya y finalizando quería mencionar un tema que se repite muchas veces cuando se habla del timoma y muchas veces nos llegan estudios para evaluar presencia de timoma en esta condición la miastena gravis recordemos que la miastena gravis es una patología autoinmune donde lo que se afecta es la unión neuromuscular porque se generan anticuerpos que se unen a los receptores de acetilcolina que están en la membrana postsináptica de la unión neuromuscular por tanto el paciente empieza con síntomas de debilidad muscular básicamente ya desde los años 60 se veía que un porcentaje no menor de los timomas alrededor del 30% de los timomas desarrollaban esta condición miasténica y al revés pacientes que debutaban con la sintomatología los estudiaban y resultaba que tenían timomas por tanto la detección del timoma ya rápidamente indicaba ya miastemia más timoma timectomía y se hacía una timectomía primero total después se pasó a una timectomía ampliada y ya una timectomía radical ahora por mucho tiempo se decía pero en realidad si es que no hay timoma no vale la pena someterlo a una cirugía pero los cirujanos insistían de que a ellos les parecía de que con la tecnología que estaba disponible entonces los radiólogos no podíamos ver muy cuando teníamos cortes de 10 milímetros así que quedaba algo de tejido tímico y ellos querían seguir haciendo timectomías a lo que se moviera que tuviera miastenia en el año 2016 se publicó este artículo en el New England Journal of Medicine que es un estudio aleatorizado donde le hicieron timectomía versus manejo con corticoides con prednisona aquellos pacientes con miastenia aquí en este título faltó colocar en timectomía en aquellas lesiones que no había evidencia de timomas porque ya estaba la evidencia que decía presencia de timomas había que hacer timectomía y que es lo que vieron ellos en la práctica cuando no había una lesión neoplásica del timo en el medio estímico pre-vascular pero igual los operaban y les resecaban todo lo que encontraban básicamente grasa y algunas trías de timo que encontraban se vio de que la sintomatología de la parte miasténica disminuyó y disminuyó según los autores esta disminución de dos puntos era altamente relevante desde el punto de vista clínico sintomático ahora el tema es que este trabajo está ahora cuestionado porque ya a los pocos meses tuvieron que hacer una corrección de los números y se vio de que esos números afectaron tanto el bueno obviamente el resumen pero los resultados la discusión e incluso los datos suplementarios que entregaron entonces ojo que esto que en algún momento se dijo ya esta es la evidencia última porque ya lo publicó el New England ya se empieza a a ser menos robusto y además hay que considerar que el año pasado se publicó este artículo muy interesante que tiene que ver con qué es lo que pasa en los adultos donde se ha resecado el timo y se vio de que aquellas personas que habían tenido una timectomía no asociada a miastenia grave o sea en este caso en este análisis ya se retiraron todos aquellos que era por patología autoinmune como la miastenia se vio de que tenía un hazard ratio de 1.5 es decir se mueren más los pacientes que tienen que le han resecado el timo y además se vio de que los pacientes que tenían timectomía hacían muchos más cánceres y de distintas estipas celulares que los pacientes que no lo habían tenido y eso tiene que ver por el hecho que tenemos que recordar que el timo es uno de los grandes reguladores de las linfocitos T tanto los CD4 como los CD8 que ellos tienen este rol y este es de este estudio también donde se vio que el grupo de timectomía tenía niveles muy significativamente muy bajos comparados al grupo control y recordemos que los CD4 tienen un rol eliminando las células nanoplásicas y actuando en forma sinérgica con los CD8 que son los principales efectores de la inmunidad antitumoral desde el punto de vista celular ellos son los que se encargan de la destrucción tumoral y si no tenemos linfocitos circulando el tumor crece a paso veloz y sobre todo ahora que tenemos todas las terapias con inhibición de Mune Checkpoint esto es mucho más relevante aún porque si no tenemos linfocitos T que estén circulando la terapia es bastante poco efectiva porque estos son los que se van a encargar de hacer la destrucción celular no el inhibidor el inhibidor facilita y ellos pueden hacer la pega que van a hacer el trabajo que les corresponde y por último ya que estamos en área de miastenia contarles un poco de la miastenia en el medio contraste esto es otro tema que está en la nebulosa en área gris básicamente porque en los años 80 se describió una serie de incidentes donde se describió crisis de miastenia en pacientes que recibían medios de contraste recordemos que en los años 80 lo único que había disponible eran medios de contraste de tipo hiperosmolar y todos ellos todos los que tuvieron estas reacciones los tuvieron con ese tipo de medios de contraste en la medida que fue avanzando la tecnología ya empezábamos a disponer de medios de contraste denominados hiposmolares esto cayó en el olvido y nunca más se volvió a hablar de esto hasta que en el año 2013 un grupo de la universidad de Ann Arbor en Michigan recopiló doscientos y tantos pacientes donde con miastenia grave que por algún motivo se tuvieron que hacer una tomografía computada con hiposmolares y vieron de que en un porcentaje pequeño 7 de 112 tuvieron exacerbaciones de la miastenia ahora exacerbaciones bastante menores ninguno requirió terapia de manejo de choque de la miastenia sino que un mayor soporte con corticoides sin embargo esto llevó a que la ACR incluyera dentro de su manual una declaración políticamente correcta diciendo que pudiera ser que los medios de contraste hiposmolares relativamente contraindicados si bien es cierto esto es la primera evidencia que está disponible y se necesita más para poder dar una recomendación definitiva pero esto está dando vuelta desde el año 2013 y te quería contar que ya este año la sociedad la sociedad europea de radiología homogenital que en la realidad es la sociedad europea que ve este tema de medios de contraste revisó todo lo que existe en información respecto de este tema para atrás desde el año 2013 y antes y se vio que en realidad hay muy pobre evidencia de que exista esta relación entre la miastenia y los medios de contraste y que el uso es bastante seguro y entonces es conveniente tener precaución y ver qué es lo que pasa con los síntomas durante las primeras 24 horas pero la probabilidad de que fuese a suceder algo es muy muy menor por tanto al momento de tomar la decisión y balancear el riesgo beneficio hay que tomar eso en consideración así que en resumen lo que hemos visto son algunos elementos de la patología tímica y cómo podemos enfrentarlo desde el punto de vista radiológico tanto con la tomografía computada que nos ayuda para identificar y caracterizarlo morfológicamente y la resonancia magnética que es su principal utilidad para poder discriminar aquellas lesiones neoplásicas de las no neoplásicas y de poder definir los planos de clivaje muchas gracias muchas gracias